Pues si yo te dije que me la guardaran, pero no me hiciste caso. ¿Caso quién me hizo caso? ¿Qué te dije yo, Adam, pero no me haces caso? ¡Pablo! ¿Qué? ¡Pablo, cuidado, Pablo! ¡Claro, Pablo! ¡Me atropellaron, hermano! ¡Por ir con el teléfono, hermano! ¡Qué bárbaro, hermano! Oye, aparte de ese mal, él tuvo la culpa, hombre. ¡Pablito! ¡Hermano! 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 ¡Hermano, está muerto! ¡No, está muerto! ¡Pablito! 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 Mira, hermano, no hay cosa más deliciosa que el café magia. Sin el café, no hay vida. ¿Y vos no vas a ver el café? No, hermano, yo voy a pedir agua. No, Fred, es de lo que te perdés. Mira, yo puedo estar enfermo, puedo estar muerto. Si yo tomo café, a mí me revive. ¡Ya sé! ¡Trigo café, trigo café! ¡Trigo café, trigo café! ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Hermano! 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 ¡Suscríbete al canal!